¡Oh! ¿Qué vas a hacer con todos esos residuos? ¡Dale un nuevo giro! ¡Implementemos la economía circular! ¡Doña Ana Plazas! Economía circular. ¿Explica cómo? ¡Claro! Eliminar, circularizar y regenerar. ¿Eliminar, circularizar y regenerar son los principios que promueven mejores hábitos de producción y consumo. Es uno de los pilares para el desarrollo sostenible de las plazas de mercado y las centrales de abastos. Tienes razón. Con tanto desecho día a día, aquí es el escenario ideal para implementar la economía circular. ¿Y cuáles son sus beneficios? Ayudan a estrechar las relaciones entre productores, comerciantes, clientes y gestores de residuos en el territorio. Reducen el costo de los alimentos y, por ende, nuestra huella medioambiental. Favorecen el aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos mediante la producción de compostaje y la donación de alimentos saludables a población vulnerable. Favorecen en procesos para la cosecha, la reutilización del agua y la transición hacia el uso de fuentes de energía renovables. Rediseñan procesos y productos derivados de la extensión de la vida útil de alimentos en riesgo de desperdiciarse. Bastantes beneficios. Además, aporta una mejor alimentación y nutrición. Recuerda que el cambio lo hacemos todos y todas.